¡Hola! ¡Es un barrio fabuloso! Mira, mira, vecinos novos. ¿Es una fraternidad? Creo que les caemos bien. Somos guays. ¡Colegas, qué pasa! ¡Hola, buen rollo, tíos! ¡Nos vemos, colegis! ¡Ah, eso! ¿Qué tienes ahí, cielo? ¿Es un globo? ¡No es un globo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ajuda, por favor! ¡Preparados para el espectáculo! Este seto me costó una pasta. Lo siento, me sentía inspirado. Voy a tener que arrancarlo de cuajo. Usa las caderas, es lo mejor para el follaje. ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Dejad de hacer tantas gilipolleces! ¿Por qué ves disfrazados de Robert De Niro? ¿Hablas conmigo? Ya sé por dónde vais. Te estoy vigilando. Te estoy vigilando, Foyen. ¡Vecino, no nos toques las pelotas! Estoy muy cabreado. Nos han subestimado. No quería jugar sucio, pero se van a cagar. ¡Toma! No os imagináis lo que habéis empezado. Bienvenidos al lado oscuro. Esos mamones me han abierto el coche y han robado los airbags. ¡Qué raro! ¿Para qué iban a robarnos los airbags? ¡Gracias! ¡Gracias!